Hoy veremos el nombre Mahuel Este nombre no es muy común Nos lo envió un... Antes de empezar no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis Empecemos Mahuel Bueno, este nombre lo podríamos dividir en tres sílabas La primera Mah, la segunda U y la tercera L De tal manera que necesitamos formar la primera Mah Esto lo vamos a hacer con la letra Mem Seguido de una A larga Como lo pueden ver acá Mah La letra número 15 con una A Ahora necesitamos U Como tiene una H, se la podríamos imitar en hebreo Vamos a hacer este sonido de E El cual es como una H sin sonido Y lo acompañamos de una U Esta U que vamos a utilizar será la U larga Mahu Y por último, L Para este vamos a utilizar Aleph Vamos a utilizar la E media Y la letra Lamed Que es la número 14 De tal manera que ahí tenemos Mahuel Veámoslo ahora con puntos y sin puntos Mahuel Y Mahuel Recordemos este nombre Y por favor, sigan enviándonos nombres Estaremos encantados de poder escribirlos Gracias por ver el video Hace la puerta 1 1 2 2 2